Vamos a la música, tenemos temas de fuela para los poblados O sea que viene a cargo y compárenme en Cerrado TV, escúchala Y oye que chulo comienza, estos son los seis que nacen en la camina de camioncitos Bárenme en Cerrado TV, escúchala Y comienza el aplauso La primera vez que he tenido Y esto se llama la primera vez Que jodí, yo me enamoré Sabados, viñinos de mi Toda la gente de billetes de la ciudad Cuatro la banda, chicos serios Todos casi iguales Boca en el cielo, Cañón Grandizo En la tercera se deshizo La primera vez que te vi La primera vez que te amé He soñado con tus besos Que han sido en el momento De estar junto a ti He soñado con tus besos Bárenme en Cerrado En el momento En el momento En el momento De estar junto a ti De estar junto a ti De estar junto a ti Hermosa pati De estar junto a ti De estar junto a ti Con el tiempo Dámonos de mi Abrazado con los besos De estar junto a ti Venzalo en tu amor Y en el canal 26 Agua TV Pueblo La pequeña Fernanda Jeter Siempre el amuso Javis Para el chino su prima gente de La que de su ilofante Ya las acompaña La que de su ilofante Ahora Para que hay ganas más restricas A Tresquita la rellas Baby chicos Blues Pink y Amates Forever Entre todos los que ven al chino Son chicos del sabor Soneros.de Katarines Blues Rocky el famoso de este No la manda Este cariño Este amor No puedo callar Venga taposito Así tapos Así tapos Qué bonito Tapones La primera vez que te vi Es carnita Mirelli Báilamos Conducción Escarne Se apreciando con Mirelli El sabor Andele Escarlita Para la señora Adriana Con mucho cariño Y mucho respeto Para la fleximanía Mi compadre Geo Geito La señora Adriana Mi compadre Marín He pasado tanto tiempo He pasado tanto tiempo He pasado tanto tiempo Para mi hermosa jazz Andele Villal Para mi chivis Para Lupita Así es como el gusto Verlas siempre juntas Siempre de corazón Eres mi amor Mi chica se ve de cero Me enamoré París Muy famoso Brunley Hermosa Pati Amé la oportunidad De ser 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 Te pido solo una señal Si puedes también Amor Que cosa mi amor Este cariño Este amor En ese compromiso En la tele regresiza En vez de papar los pollitos Siempre que papar Javier Bancata Presente Freddy García Para hacer con salón Soy el afante El amor de su vida Ahora Como dice Como dice Chicos miren El Internacional Sonido Manhattan Ahí nomás Damas y caballeros Continúa